Por primera vez el Pacífico colombiano será sede de los Juegos Nacionales de Mar y Playa 2017. La sede elegida es Tumaco y ya está lista para la inauguración. Arrancamos el viernes a hacer una inauguración como se lo merece Tumaco, mostrando la belleza de una ciudad que tiene unas playas, el Morro, Boca Grande, unas playas hermosísimas. Los Juegos tienen como objetivo fortalecer los procesos de desarrollo y alta competencia en disciplinas deportivas que se practican en el mar y playa a nivel nacional. Vamos a tener un deporte invitado que va a ser ultimate y es un deporte que yo promocione mucho en los Juegos Mundiales. 22 departamentos y las Fuerzas Armadas de Colombia competirán por 120 medallas de oro, 120 de plata y 120 de bronce. Invitarlos a que por Telepacífico no se pierdan, van a estar haciendo avances, van a estar acompañándonos en las finales. Los Juegos tendrán como sucede el municipio de Cali, Maldarien, en el Valle del Cauca, donde los mejores exponentes de la disciplina de vela disputarán las preseas doradas.